En enero me cambió la vida, porque en enero me llamó... No, Adrián no. ¿Quién te llamó? Le doy tres opciones, Adrián no fue. ¿Qué otro canal? ¿Cómo? ¿Quién? Capitanich. Capitanich. Me dijo, soy coqui profesor. Sí. Bueno, y bueno, venite, que te necesito, me dijo. Yo fui a una... No, no conozco bien ese lugar, una casa media de color... ¿Cómo? Valcarce, Valcarce 50. No sé, era medio, sí, tirando a rosada era, sí. Me hizo ir un montón de veces, el calor que hacía en enero, no sabés, me vine como 40 veces para ver esto. 72 grados en enero y él me decía, profesor de acá, profesor de allá. Me sentí un maestro en un momento, dijo, bueno, tráeme un logo, me dice que vos tenés absoluta libertad. Vos sos un genio, profesor, me dijo en otro momento. Yo me sentía, digo, wow. Pero se ve que para hacer logos me falta. Además hay que conocer todas las líneas aéreas, porque vos haces un logo y se parece a otra línea aérea, sos un boludo. Tienes razón, tienes razón. No podés hacer un logo, una línea. Te lo dije, Fede, cuando viste con el logo, no podés. Ahí es un quilombo de Fede y el chato que yo quedé como un pelotudo. Bueno, un día, así como el chueco no me llamó más, el profesor, el que me decía profesor, que yo sentí que era el alumno, me dejó de atender. Yo dejé de ser el profesor y con el logo, ¿qué hago? Pensé. Pero bueno, me enteré que la libertad era para sugerir, nos fuimos quedando afuera. Afuera era duro el calor, con 40 grados. Así que hasta un día, nada. Seamos fuori de la copa, el alumno desafectó al profesor. Me quedé con el logo, con la carpetita, con las ideas, con el chato, Fede, comiendo en el gran caruso. Con la ricorsa. Igual no hay mal que por bien no venga, ¿entendés? Así que por eso este año, tranquilos.